Hola, mi nombre es Alan de la banda Sacred aquí en Toronto, Canadá. Quiero darle un gran saludo a mis amigos de Vertical Music de Colombia. Solo quiero decirles Feliz Navidad y próspero año nuevo, orando que Dios va a hacer algo tremendo, algo mayor en este nuevo año para ustedes. Dios les bendiga. Chao.